Bueno, la gente, la copula mañana, hoy están los hombres solteros en la noche, levanten la mano arriba los hombres solteros, hay hombres solteros en la noche, y las mujeres solteras, y las mujeres solteras, y las mujeres casadas, arriba las mujeres casadas, bueno, después del carnaval, vamos a abrir un taxi para llegar a la casa, vale, es más fácil, no hay un taxi en la noche, nada, llega un año, a ver como dice mi gente, esta canción dedicada para nuestro compañero Santi, que fue operado de la clase de Benito Lili, ya está recuperándose en casa, pronto, para dar con nosotros, y desde aquí le mandamos un saludo para él con mucho cariño, ok, le bañen las manos al iros con la gente, para el punto del taxi. El camino marchó El camino marchó El paró El paró El paró El paró Lo que no pongo la mano no para que llena a mí Yo quiero que no pongo la taxi No puedo pongo la taxi No puedo pongo la mano no para que llena a mí Yo quiero que no pongo la taxi Yo quiero que no pongo la taxi Lo que pudo mal preparan el taxi Yo quiero que no pongo la taxi Ella sabe de todo En el taxi En el taxi La conocí caminando por el bass Y empezaba a ser sí, pero tan sencillo Que un buen poquito arrojamos el motivo Y tocamos el taxi Era el chofer, porque dijo, Ño, mira esa mujer Es madura, luna, luna Pero yo no sabes que le eres factivo Dime, no, quizás que chula No lo damos, no me gusta Que un hombre de cascuda Ella que saca todo el rumbo a la cuba Y ha servido, sí, ha servido ¡Date, Jesús! ¡Vamos allá! ¡No vean la gente que levanta! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sube la mano! ¡Sube la genta! ¡Sube la mano! ¡Sube la genta! ¡Sube la genta! ¡Vamos arriba! ¡Se sabe en el sonrisa! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Vivir contigo! ¡Bailar contigo! ¡Nosotros venimos desde el sur A Santa Cruz por primera vez Y la genta aquí no levanta las manos ¡Sube la mano arriba! ¡Ayuda! ¡Y hacemos! ¡De aqui! ¡Para! ¡De allá! ¡Para! ¡De aquí! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡De aquí! ¡Y ahora te vamos a poner mi lágrima! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Vivir contigo! ¡Bailar contigo! ¡Tener contigo una noche loca! ¡Para besar tu boca! Yo quiero estar contigo! ¡Vivir contigo! ¡Bailar contigo! ¡Vivir contigo una noche loca! ¡Vorre evernalocca! Yo que miro soy con la respiración Cuando miro soy sube el corazón Me va a quitar en el brazo Si no es un pulmín, avance de embaraz Y la voz de la voz, sube el corazón Solo voy a quitar Bailando, bailando, bailando Nunca hay un pulmín, un palco, un silencio Se queda criticando, subiendo bailando Bailando, bailando, bailando De ese pueblo por dentro me va a quitar Me va a salir, me va a salir, me va a salir Con un cincín, un chico, un chico Un chico, un chico, un chico, un chico Para que la llama, cuando pasa Yo quiero estar contigo, vivir contigo, vivir contigo una noche en la boca, otra vez en la boca. Oh, 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 oh. Yo te vengo siempre para la respiración, estoy en otra medición, tú me miras en su corazón, yo te viras en su preparación, yo te invito a mi destino, no te vengo en la mente, abrazarte, Viste que la mancha del pólo Bailando Bailando Hay que cubrir con tu piel Me dando con sí que se pierde en tu calor Sin ti bailando 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 Si se puede pasando No me mandan deseando que vas a curar No hay que sacarte Yo te agradezco Y yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Ya no puedo más Yo te agradezco Ya no puedo más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.